Durante todo el tiempo veraniego, de forzosas vacaciones balompédicas, las obras del Estadio del Atlético de Madrid, junto al Manzanares, han seguido adelante y se encuentran prácticamente dispuestas para albergar a la nutrida, fidelísima y a veces preocupada parroquia colchonera. La temporada de Liga va a inaugurarla aquí, en Barcelona y el Atlético. Comienza el partido bajo la dirección del colegiado señor Martín Álvarez. El encuentro en realidad resultó más bien sosote. La delantera rojiblanca se pierde en interminables pases y más pases, sin que en ningún momento amenacen seriamente la meta de Sadurní. Casi al final del primer tiempo un avance azulgrana lo aprovecha Pereda conectando un disparo que va a la red. 1-0 a favor del Barcelona. En la segunda parte el juego sigue con la misma tónica. El Atlético no termina de profundizar. El Barcelona tampoco muestra agarra y parece conformarse con la parca victoria. Tan solo al final el Atlético se anima y presiona, pero ya es tarde y el partido acaba sin más variación. El Atlético no termina de profundizar.